¿Qué día es? Me doy la cabeza Y los huevos ¿Juega el Barça hoy o qué? ¿Dónde estamos, Prim? Cariño, me cago De pedrada un martes Pero tengo una puta resaca que no puedo levantarme Me cago, ¿me oyes? Voy a mearrón por el culo, ¿a qué esperas? Joder, me voy a las pones de coma Me voy a la cabrona sin goma, de sola soy Con los ojos corrojos, brillantes como el charol Vespioso y de ron Whisky, vodka, tengo unos caletos por la noche Tengo dos cosas en la mente Beber y beber, hasta caer y vomitar después del amanecer Estoy borracho, tirado, pensando quién soy ¿Qué día soy? ¿Dónde coño estoy? El alcohol me está matando, mi neurona se queda Salud para los que están anotados, mis días Estamos tomando tranquilo Me he dicho si no bebo que dan miedo No me he dicho si una de las más Desculpen geology No me he dicho si no bebo que dan miedo ¡Gracias Sin